Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Y también no se olviden de dejar su hermoso like. ¡Toma, esqueleto! ¡Ah, ya lo maté! ¡Increíble! Estoy hace rato buscando comidas. Lo único que he encontrado es para hacerme estas cosas de Iron. Y no encuentro comida y ya no tengo comida. ¡Ah, por ahí hay una vaquita! ¡Ah, vaquita, vaquita! ¡Ah, ven aquí, ven aquí! ¡Ven acá! ¡Ahí está! Bueno, ya tenemos comida. Vamos a comer carne cruda. No importa. Estoy buscando hace rato a mi mami. Me ha dicho que vaya, que la encuentre en las coordenadas br-br-brá y coordenadas br-br-brá. Pero la verdad es que no sé en dónde están esas coordenadas br-br-brá. Sinceramente. No las conozco. Pero, pero bueno. Vamos a seguir buscando y vamos a ver si están por acá. Párate, voy a comerme esta carne cruda porque tengo mucha... ¡Una aldea! Vamos a ver la aldea. A ver, aldea, aldea. Vamos a bajar con cuidado porque no quiero dañarme las patitas. Vamos a bajar por aquí. Oye, ya necesito comida otra vez. ¿En la aldea habrá comida? Supongo que sí. Ay, sí hay comida, sí hay comida. Hola, aldeano. ¿Cómo estás? Vamos a coger lo que vendría a ser pancito, 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 pancito. Comemos el pancito por aquí. Comemos el pancito por acá. Dame pan, dame más pan. Quiero mucho pan. Necesitamos comer pan. Oye, pero, pero mi mami, ¿dónde estará? O sea, el lion, ¿dónde está, chicos? Porque me dijo, oye, encuéntrame las coordenadas que tengo que decirte algo súper urgente que solo tú lo puedes hacer. Pero pues ya, yo creo que ya estoy cerca en las coordenadas. O es que ya estoy en las coordenadas. Bueno, creo que tenemos mucho pan ya. Me he pasado con lo de los panes. A ver, vamos a poner esto por aquí. Y ponemos esto por aquí. Y tenemos muchísimo pan. Ala. Oye, espérate, ¿yo qué estoy crafteando? Y yo ya me dije que andaba crafteando yo. ¿En qué momento le di clic a eso? Miren cuánto pan tenemos. Tenemos mucho pan. Bueno, cuero yo no quiero. Toma, vaquita, te regalo tu cuero. Bueno, no, no quieres el cuero. Bueno, no me importa. Yo me voy. ¡Mi mami lion! Oye. Oye, mami. Vamos a quitar esto porque la verdad es que no me gusta tener esas cosas al frente de mi cara. Oye, mami lion, ¿qué haces por aquí? ¿Qué, qué, qué vienes a hacer por aquí? Porque yo estaba buscándote. Pero de hecho, perdón por demorarme, pero yo estaba buscándote y no te encontraba y no sabía dónde estabas. Eh, pues estaba, te estaba, te quería, ay, a ver, escúchame que ya no sé hablar. Te estaba tratando de ubicar porque necesitamos hacer algo súper urgente. O algo súper urgente, ¿como qué cosa? Pero, ¿por qué? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Pues, escúchame. Ha pasado algo y es que hay creepers asesinos por todos lados. Y si esos creepers asesinos llegan a matarnos, pues estamos muertos. Mamá, ¿no serás tú la más inteligente del mundo? Porque obviamente que si alguien te mata, pues te quedas muerto, ¿no? No pasa como alguien te mata y revives. No, no pasa. Eh, ya sé, hija, es que soy la más inteligente. Era broma, escúchame, ¿no? Ya, en serio. Hay una armadura súper especial de creeper que la están buscando estos creepers asesinos. Que si la encuentran, nos van a acabar a todos. Hay una armadura de creeper, pero ¿eso desde cuándo existe? Ah, pues, desde que un científico la creó y, pues, pasó eso. Nosotros la estamos protegiendo, como protegemos muchas cosas. Entonces, me toca proteger esa armadura de esos creepers asesinos para que no destruyan el mundo y no nos maten a todos. Ah, sí, se podría decir algo así. Pero escúchame, las piezas de la armadura de creeper especial están aquí dentro, en esta casa que está atrás mío. Tienes que agarrarlo y tienes que crearte esa armadura. Yo no sé muy bien cómo va eso. Yo no sé, espérate, es que estoy viendo a uno, un aldeano está muy narizo. Ok, escúchame, tienes que agarrar esa armadura y tú tienes que hacértela. Yo no sé cómo es porque yo no tengo idea de nada científico, pero yo sé que tú vas a saber cómo hacerla. Y una vez que la hagas, tienes que enfrentarte a esos creepers asesinos. Me han dicho, me han dicho que están por una cueva abajo de nosotros. Tienes que ir y tienes que derrotarlos porque... Tengo la certeza de que si esto no lo logras, Morita, podría ser nuestro final. ¡Ah! ¡Nuestro final! Pero mamá, yo no quiero que sea nuestro final. Porque si mal, no te crees, yo no quiero que sea nuestro final porque si es nuestro final... Yo como... Ya no voy a poder estar contigo más. Ya no voy a poder... Eh, eh... No sé, salir contigo, divertirme contigo o hablar contigo. Y yo no sería nada sin ti, mami Layón. Bueno, pues, hija, te lo vuelvo a repetir. Tienes que craftearte esa armor. Y tienes que intentar... Intentar salvar a mi mamá. ¡Ah! ¡Ahí está bien! Les dije, les dije que estaban por aquí. Voy a hacerlo, mamá, te lo prometo. Mi mamá me dice que tenía que estar por aquí. Bueno, está en este cofre, creo que es lo único que hay, ¿no? A ver, por aquí no hay más. Ah, pues está en este cofre. ¡Sí, cierto! ¡Sí está aquí! A ver, vamos a dejar esto por aquí. Oye, pero esto no es una armadura. Esto, estas son como... Como cositas de creeper. Miren, 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 miren. ¡Ah! ¿Qué es esto? Un nuevo mineral de creeper. Miren cómo se ve. Está súper genial. A ver, a ver, vamos a ver. Aquí me han dado una mesa especial, pero yo ya creo que tenía una mesa aquí. Mira, vamos a poner la mesa aquí. Miren. Me ha dicho que tengo que yo saber cómo craftear esto de aquí. Pero yo cómo sé cómo se craftea. Supongo que es un árbol, ¿no? Hola, aldeano, ¿cómo estás? ¿Me quieres decir algo cómo se craftea? No, no sé cómo se craftea. Tú debes adivinarlo porque tú eres aquí la heroína. Ok, gracias. No sirves para nada. Puedes irte. Aléjate. Que te alejes. ¿Por qué me sigues mirando? Porque quiero ver cómo vas a derrotar a estos acómodos, amoritos, dos por tu culpa. Ok, te odio. Te odio, aldeano. Ya te lo dije. No, te lo vuelvo a repetir. Bueno, te odio. En fin, dejemos al aldeano allí. A ver, si es un árbol, chicos. Si es un árbol, nosotros... ¿Cómo se craftea las armas? Intentemos eso. A ver, esperense. Esto lo crafteamos con un árbol. A ver. Bueno. Sí. Hicimos... Ok, 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 ok. Ya lo estamos haciendo. Es como un árbol. Ok. Esto es así. Y... Y esto es así. Espérate. Esto es así. ¡Lo hicimos! Tenemos la árbol especial de Creeper, chicos. Con este árbol somos súper, 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 súper fuertes. Y podemos derrotar ahora a los que tenemos por ahí abajo, de hecho. Así que tenemos que hacer. Tenemos que ver. Tenemos que... Hola, hola, mami. ¿Qué tal? Ok. Nos la ponemos. Si nos la ponemos, ¿ustedes creen que tengamos los poderes creeperianos? A ver. Me la pongo. Tengo un pantalón. Me la pongo. Tengo las patitas de Creeper. Me la pongo. Tengo la pichada de Creeper. Y... Me la pongo. Soy un Creeper. Miren que soy un Creeper. Soy un Creeper. Yo te voy a asustar a ti cuando tú andes en mina. Y te voy a explotar. A ver, ¿qué tiene esto? Mira, aquí está diciendo... Ah, puedo causar una explosión. ¡Ay! ¡Soy un Creeper! ¡Sí es cierto! ¡Puedo explosionar las cosas! Ok. Ok, ok. Esto es mucho poder para mi sistema. Esto es mucho, mucho, mucho poder para mi sistema. Perfecto. Vamos a ver. Si tengo el poder de este... Esta ramadura de Creeper. ¿Qué podemos hacer? Vámonos por aquí. ¡No! Perdón, aldeanos. No controlo mis poderes. Me perdonan. Tengo un serio problemita. Y es que como ahora soy Creeper... Y los aldeanos piensan que soy Creeper... Pues explote todo. A ver, mi mami me dijo que por aquí había una... Bueno, esta es la cueva, ¿no? Y ya, esta es la cueva. Ok, vamos a poner esto por aquí. Y vamos a ir con cuidado. Vamos a ir con mucho cuidado porque... No, luego, luego explotamos todo y no podemos... ¡Ay, perdón! ¡Perdón, cueva! ¡Ay, estamos destrozando todo, morita! ¡Morita, concéntrate que eres un Creeper y puedes explotar cualquier cosa! ¡No! ¡Ay! ¡Perdón, cueva, otra vez! Me voy a comer esto porque siento que la voy a malograr yo. Uy, maté a una araña por aquí, creo, con la explosión de Creeper. ¿Pero dónde están? ¿Dónde están estos Creepers asesinos a los que les debemos ir? ¡Hola, amigos! ¡Hola, cómo están! ¡Ahí hay uno! ¡Hola! ¡Hala, hala, hala! ¡Los tengo a todos! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Ustedes no explotan, verdad! ¡Ustedes no explotan! ¡Ustedes no explotan! ¡Porque yo sí! ¡Oh, no, no exploto! ¡No exploto, no exploto! ¡Explota! ¡Morita! ¡Morita, morita, debes explotar! ¡Gracias! ¡Hala, hala, flote, 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 flote! ¡Ok, ok! ¡Esto no explota cuando debe explotar! ¡Toma! ¡Oye! ¡Esta armadura de Creeper es muy fuerte! ¿Se han dado cuenta? ¡Hay más gente por aquí! ¡Hay más Creepers por aquí! ¡Ok! ¡Preparada! ¡Preparada para explotar! ¡Preparada para explotar! ¡Toma! ¡Preparada para explotar! ¡Toma! ¡Hala, bajé mucho! ¡Vamos a subir por aquí! ¡Ya derroté a todos! ¡Esta armadura de Creeper... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Todavía hay más gente por aquí! ¡Hola, Creeper! ¡Toma! ¡Hola, Creeper! ¡Te doy con tu propia medicina! ¡Mira! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Soy una morita! ¡Bueno, ya, perdón! ¡Soy una morita Creeper! ¡Se dieron cuenta! ¡Los derrotamos ya! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble que este científico haya hecho este tipo de armadura con razón! Ahora la gente va a querer atrapar esta armor y va a querer dominar el mundo y matarnos a todos. Menos mal que mi mami Lion me dijo qué hacer. Oye, chicos, eso quiere decir que si hay armor como esta, hay muchas armors más. ¿Quieren investigar si hay más armors? Y así podemos ver qué cosa hace cada una. Quizás hayan armors que no hagan nada. Pero pues, por lo menos, tengamos armor de todo tipo. ¡Qué genial! Bueno, chicos, ya me tengo que ir porque tenemos que resolver más misterios para las próximas ocasiones. No se olviden de dejar su like y suscribirse si no están suscritos. Y vayan a ver a mi mami Lion que está en la descripción. Que también tiene este tipo de aventuras. Vayan a apoyarla, vayan a apoyarla. Y dejen un comentario. ¡Vengo de parte de morita! Bueno, chicos, nos vemos. Que tengo que hacer muchas más misiones de estas. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!